¡Suscríbete! Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, no queremos hacer pasadas de pedidos, hacer un brindis sencillo para desearles lo mejor para este año, que la pasen bien con su familia, que se cumplan sus deseos, lo que hayan pedido que se les conceda. Aquí el trabajo es igual, aquí es otra casa donde vienen también a apostar algo de ustedes, entonces que nos vayan muy bien este año, y ahí que se alegan. Felicidades para todos. ¡Suscríbete! 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 Pues yo les deseo un feliz año nuevo, que este año, que ya está por terminar, haya sido bueno, digo, tuvimos de todo, y el próximo sea aún mejor, ¿no?, excelente, mucho éxito para todos nosotros, que cada vez seamos una familia más unida, más comprometida, más trabajadores, este, para sacar adelante esto, ¿no?, son los mejores deseos, y muchas felicidades. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues yo solamente le quiero agradecer a, pues, el Grupo Radigrama, por igual, este, pertenecer otro año más con ustedes, este, y que los próximos retos del 2014, pues, se nos, se nos den, y salir con todo el éxito, y que sigamos siendo, pues, la empresa número uno a nivel del usuario de aquí del local, y esperamos que siga creciendo esta empresa, y si creciendo todos, pues, nos va a ir mejor. ¡Salud! 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 Yo solo quiero que les vaya bien este año en todos los ámbitos, obviamente en el familiar, y, pues, que la camiseta que traigan, pues, sea la de ustedes, para que puedan ser aquí, pues, esa misma camiseta, pues, haga surgir, y echarle muchísimas ganas. Gracias. Por mi parte, pues, soy nuevo en esta, eh, empresa, en esta familia, como les comentaba, después a las personas. Y ahora ya con más conocimiento, y con un poquito más familia de campo, con muchas ganas, que espero que todos nos submetamos este barco, y, pues, vamos a pegarle. Así que, el que nos deben prepararle, y que todos nos comien. ¡Salud! ¡Salud! Don Isaac. ¡Salud! 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 No, pues, yo no tengo ni un año aquí con ustedes, y me he sentido muy bien, y he aprendido mucho de cada uno en su departamento, este, como profesionales, como amigos, y, pues, espero que este 2014 sea mucho mejor, mucho más, eh, con más éxitos, más cosas buenas, y que sigamos aprendiendo todos de cada uno. ¡Salud! ¡Salud! Ahora sí, el que quiere hablar, ¿no? Ahora sí, el que quiere hablar, bueno. Ahora sí, el que quiere hablar... Ahora sí, el que quiere hablar... ¡El ingeniero falto! El ingeniero falto... No, pues, que les vayan... digo, que les puedo desear, ¿no? Lo mejor con su familia, yo creo que he estado bien con la familia, pues, venimos aquí con más tila, ¿no? pues aprender de lo malo y de lo bueno que tuvimos durante el año y pues ser mejores para que en el siguiente seamos mejores entonces pues siguen contando con mi apoyo como he tratado de dárselos y pues bueno a trabajar y a ganarle a la competencia ¿no? Saludos Saludos ¿Algún otro que me da? ¿Tengo la palabra? ¿Qué me lo oí? No, no Saludos 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 No apoyo este año le prometo digamos que ya no verá tanto feliz ¡Jajajaja! 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 Este año de ser lo mejor a su familia y más que más que la empresa y que tu más competencia es mejor de la competencia porque si tenemos el sueño de ser mejores ¿no? y que este tercer programa sirva para muchos, muchos años más y que Chale gana, salud Donde usted... ¡Jajajaja! 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 Sandra ¿Vas? ¿Ahora es de acá? Saludos ¡Jajaja! 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 Pachito No, pues igual ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tengo mucho tiempo juntos ¡Como lo dije en el 24! ¡Jajaja! ¡Salud! ¡Salud! ¡No, no, no, pues que lo deseo a lo mejor en este año, para tu familia, para todos nosotros, que nos vaya bien, que seamos los primeros como lo somos y a darle mucha fe. ¡Salud! ¡Salud! La cara de los mujeres... Doña Ruth... Que si no tiene paga de saliento para todos, todas le gusta. Que siempre tenga la puerta abierta, así que... ¡No, no, no, ya, ya. Yo deseo, pues que estemos bien de salud todos, que es lo importante, lo primordial para poder trabajar por muchas ganas con amor y con pasión pues yo trato de hacer esto que a mí me gusta y me apasiona lo que es hacer radio y pues que haya comunicación en este próximo 2013 Salud Berenice Pérez Beba Uy, está chateando Y va sotiendo Te supone que son los comunicadores Bueno, pues yo soy de la cámara como siempre y pues este año esperemos que sea y así va a ser, va a ser el mejor año pues obviamente Redrama seguirá siendo el número uno nosotros somos una gran familia seguiremos estando muy unidos y pues obviamente desearles lo mejor a ustedes de su familia, que tengan mucha salud mucho trabajo, sobre todo el bienestar para ser la empresa número uno Redrama Mastla Salud 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 Y no fue mención Compañero, falta usted Está muy escondido pero brilla más ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Que la verdad todo depende del año nuevo depende de nosotros mismos simplemente este año nuevo hay que verlo como un año más de oportunidades que Dios nos da dejar atrás lo que lo negativo que este año nos pasó aprender de estas partes aumentar lo positivo y trabajar con todo el corazón con todo el ánimo con todo nuestro interior en todos y cada uno de nuestras propias acciones con la familia en el trabajo con el vecino nosotros no venimos a que nos amen venimos a dar amor entonces que no perblemos ese propósito y que este año nos aumente más el amor ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Sigue niño Chester! ¡Brien! ¡Ese es mi hermano! No, no, pues yo ¿Qué puedo decir? A los 18 años estoy muy feliz de De las experiencias que he tenido aquí Porque nadie me cree Estoy gordo Me he llenado de muchas experiencias De cada uno He aprendido algo diferente Con muchos he aprendido a ser paciente y tolerante Con otros he aprendido Que cada uno Cada uno tiene sus aspectos positivos muy altos Y me enorgullece mucho Ser parte de este equipo Espero sigamos trabajando como lo hacemos hasta ahora Y mejor Y que todos sus deseos y sobre todo propósitos Salud 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 A ver Bueno, pues antes que nada yo quiero dar las gracias a cada uno de ustedes compañeros que pues me han enseñado aquí en el ámbito de la radio, he aprendido mucho de ustedes. Y pues lo único que deseo es que este 2014 el grupo Radiorama pues ahora sí que esté lleno de amor, de muchísima amistad. Que todos aquellos que hablan a la espalda de los compañeros pues se lo hagan porque pues aquí somos una familia, ahora sí que estamos formando la segunda familia. Y me encanta ver cómo están todos aquí reunidos compartiendo ese compañerismo y ojalá que el 2014 sea así. Feliz año nuevo para todos. Rubén, te estaba esperando. Ahí está la botella todavía. Ahí está la botella Rubén. ¿A qué baila la botella? ¿Qué le pusieron? Está risa y risa tú. ¿Ya no hay más? Ya no. ¿Ya? ¿Ya echamos carapés? Lo he hecho. Bueno, aquí. ¿Quién más debe que abra la pista? Ya te. ¡Salud! 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 Acérquense con confianza. Yo invito. ¡Tenemos más convivios de estos! ¡No! ¡No ríes, magos! ¡Acércate a Drabón! ¿Quién es Drabón? ¿Ya se me gusta hablar? Si quieren hablar. ¡Ap GPS viene! Si quieren hablar con la Koja. ¡Bien! ¡Bien!